Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal y gracias por estar ahí. Hoy estamos en Conversando 6. Y voy a comentaros un poco lo que ha pasado. Está pasando en el canal. Sí, 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 sí. Estoy probando a poner música en directo. En riguroso directo. Como podéis comprobar. No está editado, ¿vale? Voy a probar a hacerlo así más directo. Os tengo que decir y, bueno, os tengo que pedir disculpas porque no he podido cumplir con el tercer juego que quería subir al canal. Que era The Touring Test. Un juego que sale para Steam y también para las consolas Xbox y Play 4. Sí, Xbox One, perdón. Xbox One y Play 4. Un juego que, la verdad, es muy interesante. Es como un portal. ¿Conocéis portal? Como habitaciones las que tienes que resolver. Cómo avanzar. Y tienes un elemento que tienes que utilizar. En este caso creo que son cajas o bolas de energía. Bueno, el caso es que el juego me parecía muy interesante. Y digo, coño, pues voy a... Aunque cuesta 20 euros. No es poco. No es poco. Vale, en consola puede que cuesta más porque se pasan bastante en consola. Esto es un tema que quiero hablar ahora a continuación. Diferencias entre PC y consola. No es un tema que voy a tratar ampliamente. Simplemente voy a hacer un par de cosas que tienen que ver con lo que voy a decir a continuación. Este juego de Touring Test, bueno, yo me lo bajé, lo compré, me lo bajé de Steam y le di a jugar. Y me dio un error, ¿vale? Me dio un error. Y dije, ¿qué pasa si yo cumplo los requisitos? O sea, tengo un i7, Intercore 7, a 4770K. La K, no sé si lo sabéis, la letra que se le pone al final, tiene que ver con cómo procesa o cómo administra la energía del ordenador. Una K es una administración que depende de lo que se necesite, de lo que se requiera. Entonces, si tienes un Word abierto, por ejemplo, pues va a baja velocidad. Y si tienes un juego potente, pues le pete caña. Bueno, pero es una tontería. Una información extra, no tal vez si para. O sí. Bueno, entonces dije, bueno, tengo el procesador, cumplo los requisitos. El DirectX 11, también lo tengo, cumplo los requisitos. La tarjeta gráfica 660 Ti, que la mínima que pide era 540, también cumplo los requisitos. Espacio, la RAM, era 8 gigas de RAM, tengo 16, también cumplo los requisitos. Espacio en el dispositivo, también cumplo todos los requisitos. Pero, por lo visto, hay un problema y está relacionado con el Visual C++, ¿vale? Que debo de tener instalado el 2015. Efectivamente, miré y tengo el del 2008. Entonces, seguí las indicaciones, que era desinstalar el 2008. Cuidado de no reiniciar el ordenador. Desinstalar el 2008. Y mediante un enlace oficial, descargarse el del 2015 e instalarlo. Hice eso, hice eso. Y cuando le das, automáticamente te dice que ya hay uno instalado. Digo, pero si lo acabo de desinstalar. Hay dos versiones, el 64 y el 86, creo que es. Desinstale los dos. Le dí a un buscador y los únicos que me aparecían los desinstale. Reconozco que no tengo ni idea de informática. Soy un completo cero a la izquierda. Pero bueno, sé seguir pasos. Si son sencillitos. Para monos. Pasos para monos. Yo soy un mono en informática. Lo reconozco. Hice eso. No funcionó. Y luego también me di cuenta de que algunos juegos, como ese en concreto, te requerían instalar algo del Unreal. Unreal 64, no sé qué. Y digo, bueno, pues lo instalo también. Lo instalo y le voy a jugar. Y me dice, desinstalar. Pero si lo acabo. Vale, lo desinstalo. Lo desinstalo. Le doy a jugar. ¡Instalar! O sea, estaba así todo el rato. Desinstalar, desinstalar, desinstalar. Y digo, coño, coño, ¿qué pasa? Parece ser que lo que instala no le gusta. Lo quiere volver a quitar para luego me la pone. Así que al final dije, mira, no aguanto más. No lo puedo jugar. Así que reclamé y me lo volví en la pasta. Y fuera. El de Tour Interest lo siento mucho. Yo tenía muchas ganas también de jugarlo. No solo de subirlo. Pero no he podido cumplir la promesa porque me han fallado de fuera. O sea, yo tengo el ordenador, tengo las ganas y tengo los medios de grabar. Me han fallado. Dice que posee el conflicto con algún antivirus. Y han puesto una lista de antivirus. Ninguno de esos antivirus suele ser que yo tengo. Yo tengo el Kaspersky. No sé si lo conocéis. Hay otra opción de desactivar todo el Kaspersky. O sea, el antivirus no es en concreto. Y toda la pesca. Digo, bueno, al final me voy a joder el ordenador. Digo, mira, afuera. Luego dije, bueno, pues entonces busco un juego sustituto. Y salió hace nada el Conan Exilius. Exilius. Que me parece brutal ese juego. Me parece increíble. Cuesta 10 euros más que el otro. Pero lo merece. Es un early access. Es decir, que luego me gustará más. Y luego, de puta madre, pues lo voy a jugar. Me encanta. Es como un mundo abierto. A mí me gusta ese mundo abierto. De que vas tuneando, vas crafteando. Y encima puedes que os digo, joder, que me encanta este juego. Voy a hacer... Yo solo quería hacer un gameplay, ¿vale? Pero dije, bueno, es que me encanta. Voy a hacer todas las... Al final, a lo mejor no, pero bueno. Lo mismo, lo bajo. O sea, lo compro, lo bajo, lo instalo. Cumplo todos los requisitos. No voy a volver a repasarlo, pero lo compro todos. El mismo problema. El visual CSS y el tal. Digo, pues si es que no tengo otra opción de solucionarlo. Si la única opción que hay es esa. Y la realizo y no funciona. ¿Qué coño más puedo hacer? Así que dije, pues nada. Este no lo ha reclamado todavía. Porque he entrado en los foros de discusión. Y por lo visto la está pasando a mucha gente. Como, claro, es un inglés text todavía desarrollándolo, etc. Pues está fallando. Así que, digo, voy a esperar a ver si lo arreglan antes de renunciar al juego. Que me reembolsen el dinero y perderlo. Digo, voy a ver. Mientras no llega a las dos horas de juego. Porque realmente no estoy jugando. Cada vez que entro a ver si funciona. Me cuenta. Me cuenta un minuto. Ya llevo tres minutos, tres intentos. Bueno, llevo cuatro. Pero más o menos cuenta. Este juego en concreto te da un archivo extra que tienes que instalar. Que es para jugar de manera legal online o algo así. Una cosa que no entiendo nada. Yo digo, bueno. Yo hago caso. Yo hago caso a las recomendaciones de los fabricantes. De los desarrolladores. Si ellos dicen que eso es así. Mira, para que funcione todo voy a seguir al pie de la letra. Lo instalé. Y luego a la hora de jugar te da dos opciones. Jugar sin esa movida o jugar con esa movida. Voy a jugar con esa movida. Le doy. Se pone Conan Exilus en el menú. De la izquierda de Steam. En ejecución. Se queda así en ejecución. Con cinco segundos y desaparece. No inicia el juego. Digo, pues vuelve a darle. Y le doy a jugar sin esa movida que te instala. Que también te da su opción. Le doy. Pone en ejecución. Y no pasa nada. Digo, mira, ya me tenéis los cojones. Y eso es a lo que me refería antes en el vídeo. Jugar en PC mola mucho porque tienes acceso a un mogollón de juegos al día. O sea, mira, os voy a contar. Aquí tengo una lista. De todo lo que sale a diario. Por ejemplo, en el... Vamos a coger un día en concreto. El 30 de mes pasado. ¿Vale? Bueno, el 30 de mes pasado no porque no lo tengo revisado. Porque luego hay que revisarlo porque tú ves que ahí salen juegos y luego vuelves y... Han salido todavía aún más. Esto ya no pasó cuando ya has pasado dos días a posteriori. Ya no van a salir juegos en el pasado. Pero bueno, por ejemplo, el 27. El 27 de enero salieron estos juegos para ordenador. Alien Go Home Run. Alien Go Home Run. Bloody Bombs. Bobs, perdón. Cabin of Time. Corona Blossom Vol. 3. Cubemaster. Cubemaster. Eador. Earthlock. Echo Lake. Formula Next. Labyrinths of the World. Life Beetle. Love Ribbon. Love Sector Online Europe. Miner Ultra Adventures. Minos Estrategos. My Super Tower 2. Outlands Safe House. Outrageous Grounds. Estos dos son de las HTC Dive. Estos dos últimos. Project Rebought 2. Sakura Agent. Seinarukana. The Spirit of Eternity Sword. A sword with souls alpha. Será en el modo alpha que todavía está en proceso. Bueno, como un Irland Stacks. Tales. Of Berseira. The Loner. True of False 2. Twelve Sky Dose Classic. VRKB. Que es otro de HTC Dive. Y Warcube. No sé cuántos llevo ya. Todos esos en un día. Y es lo que suele salir cada día en Steam. Mogollón de juegos. Entonces, mola mucho PC por eso, ¿vale? Lo malo de PC. Dos cosas. Una es que... Lo que me ha pasado a mí en Steam. Que no es coger como una consola. Pones un juego y ¡pum! Lo instalas. Eso sí. Puede tardar lo que tú quieras. Pero va a funcionar. El 99,9% de las veces funciona. Está preparado para que funcione. No hay que estar con problemas de instalación. Que instala si no funciona. Que falta un parche. Que falta un plugin. Que el plugin no va. Que no es la versión que necesitas. Que si la versión no reconoce porque hace conflicto con el antivirus. Que si el firewall. Que si el no sé qué. Que si a tomar por culo, tío. En serio. Te saca de los nervios. Digamos que en PC funciona... El 70% de los juegos van perfectos. El resto hay que estar haciendo movidas de estas. Y la segunda cosa es que... Hombre, juegas en mesa. Con un teclado. Con un ratón. Pero estás sentado. No estás echado del sofá. O sea que... También gana las cosas por eso, ¿vale? Y a favor del PC. Lo que he dicho antes. Que salen muchos más juegos. También salen juegos de consola para PC. Muchos juegos. Sobre todo de Sony. Y de Microsoft. Pero de Sony sobre todo. Que son multiplataformas. Salen para PC. Yo hace poco... Uno de los que me encantó. Bueno, hace poco. Hay muchos. Por ejemplo, el Miros Edge Catalyst. ¡Oh! Pues yo lo he visto jugar igual en mi PC. Con unos gráficos idénticos. Y encima con la opción del ratón. Que apuntas mucho mejor. O sea que digamos que el PC consola esa rivalidad que sigue existiendo alternamente. Distractores a favor. Siempre va a existir esa pelea. Pero es verdad que PC tiene dos ventajas. Que es la gran cantidad de catálogo que tiene. Y el poder usar el ratón para los shooters. Que es lo mejor que hay. Y que bueno. No puedes mejorar el PC. No puedes mejorar si quieres. Pero bueno. Sin tocar ninguna de las dos máquinas. Ni PC ni consola. Esas dos ventajas. En consola. Que no tienes problemas de instalación. De que no te funcione. Lo que sea. Y que estás cómodamente sentado en el sofá. Con la tela en grande. Pero es que aún no lo elige. ¿Vale? Yo a mí me gustan las cosas. Así que me quedo con las cosas. Bueno. Pues nada, chicos. Lo siento por The Touring Test. Y lo siento hoy en este vídeo. Que iba a anunciarlo. Pero no ha podido ser. El de Conan Exilus. Que estoy viendo. A ver si funciona. ¿Vale? Pero no hay manera. No hay manera. Voy a esperar una semana. A ver si lo arreglan. Y no sé. Ahora voy a estar pendiente de algún lanzamiento que sea interesante para jugar. Ahora mismo en... Creo que no hay nada así. Quizá el Always Awakening. Que es un plataforma 2D que muera en el modo 8-bit. A lo mejor ese, pero... O sea, yo me gustaría sacar un juego un poco más potente gráficamente. Que no es importante. Los gráficos no son lo más importante. Sino la jugabilidad, la diversión, etc. Pero bueno. No está de más, ¿no? Que aparte que sea divertido, que sea bonito. Bueno, chavales. Pues eso es todo por hoy. Gracias por este vídeo. Y gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!